La expectativa y esperanza en la decimosexta legislatura se va diluyendo conforme avanza el tiempo, pese a que la bancada cuenta una mayoría alineada al proyecto nacional de renovación institucional. Inició con tropiezos y torpezas desde el mismo primer día, luchas internas y de ambiciones personales. La apuesta sería si será igual o peor que la decimoquinta legislatura. La diputada Tiare Sileshky tuvo un 15% de inasistencias en el primer periodo de sesiones, continuando con su práctica de la legislatura anterior, de ser una de las más faltistas. En la actualidad hay mucha actividad en el Congreso de Quintana Roo, pero el resultado es de poca productividad. Los temas tratados básicamente corresponden al paquete fiscal de los municipios y el Estado. Se presentaron hasta el 18 de diciembre 87 iniciativas, de las cuales 27 corresponden al tema fiscal e iniciadas por el Ejecutivo y los municipios, mismas que se convirtieron en los primeros decretos de la legislatura. El resto de las iniciativas corresponden en su mayoría a reforma de leyes, especialmente a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En la actualidad, las iniciativas en su mayoría se han presentado por los grupos parlamentarios, destacando el Partido Verde Ecologista Mexicano, que generó 17 de las iniciativas, por lo que los diputados se asumen cada uno de ellos como los correspondientes promotores de las mismas. Las fracciones del PRD, PT y Morena presentaron tres cada uno de ellos y Movimiento Ciudadano, siete en lo individual, más otras en conjunto con otros diputados. La fracción parlamentaria del PAN no presentó en grupos iniciativas, pero sí algunos de sus integrantes. Los diputados que menos iniciativas presentaron fueron Eduardo Martínez y José Luis Guillén, con dos cada uno de ellos, y el diputado Carlos Hernández Blanco, con uno. Sobre los reportes de las comisiones legislativas no han presentado el diagnóstico del rezago de iniciativas pendientes de revisar, para aprobar o desechar, para incluirlos en su proyecto de plan de trabajo. La labor en comisiones ha sido deficiente por la falta de cuidado y trabajo correcto en sus análisis y dictámenes. Por cierto, el gran pendiente de la actual legislatura es la revisión de los actos de la decimoquinta legislatura, tema que casi todos los diputados en campaña le ofrecieron, y de lo cual no se ha mostrado avance y menos resultados. Además, están pendientes por presentar la información curricular de los diputados en la página del Congreso. También su declaración 3 de 3, que ya es obligatoria, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que debieron presentarla a más tardar en los 60 días posteriores a su toma de protesta.